Este color verde es el de la piel del detective marciano. Esto puede llamarse amarillo oscuro o naranja claro. El pantalón de la masa desgarrado era de este violetilla. Pues esos tres colores junto con el negro sobre papel blanco son las cuatro tintas de la serigrafía El Castillo, que he dibujado yo con mucho cariño para vidas de papel. Bien, dentro de la carpeta El Castillo viene una reproducción del boceto original, la serigrafía en sí y un certificado de autenticidad. Detalle del boceto original, el mismo detalle ya acabado. La tirada está limitada a 199 ejemplares. La serigrafía mide 12,5 centímetros de ancho por 35 de alto. El precio vental público de esta carpeta es sólo 22,90 euros. Y puede comprarse en vidasdepapel.com estrictamente la pierna de esta carpeta.